Bueno, considero... me parece interesantísima la pregunta que... Considero muy importante que los padres, digamos, no los presionen a los chicos para que consigan becas para ir a jugar, para ir a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Te voy a comentar cuál es mi concepto. Yo pienso que si una criatura, un chico, termina su colegio siendo uno de los mejores golfistas del Perú, digamos, entre los dos o tres, porque tienen un currículum, han jugado campeonatos sudamericanos prejuveniles, juveniles. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen un background muy bueno como para ir a Estados Unidos, pero ellos van a Estados Unidos, estudian en las universidades, te diré que no son las universidades de primera línea en primer lugar. Claro, sí, no es short, no es en el cárbar, ¿no? Así es, no son en ciudades de primera línea. Entonces, ¿qué ocurre? Terminan su carrera, en Estados Unidos los van a tratar siempre como extranjeros, como latinos, tú sabes que ese es un hándicap tremendo. En el Perú no los conocen, porque han estado cuatro años estudiando allá. Entonces, una de las ideas que teníamos nosotros cuando estábamos en la federación, y hemos hablado con algunas universidades, es que las universidades del Perú les den beca a los alumnos, a los deportistas. Me imagino que ocurre lo mismo con el tenis y con otro deporte. Porque los padres aspiran y creen que solucionan el problema de esa criatura porque se va a Estados Unidos. Pero no es así, porque conozco casos de chicos que han estado cuatro años estudiando allá, después tienen un año para conseguir algún trabajo, y si no lo consiguen, les quitan la residencia y se tienen que regresar al Perú. Entonces, regresan acá, y como acá no los conocen, porque no tienen, digamos, no los han seguido, entonces consiguen trabajos de una calidad, de una categoría, no la que ellos aspiraban, y no son ni buenos golfistas, porque han tenido que dejar de jugar al golf, y no son buenos profesionales. Entonces, esa era una de las... Sí, que los conceptos que teníamos nosotros, digamos, de hablar con las universidades de acá para que cedan visas a deportistas. No estamos hablando únicamente de golfistas. A deportistas para que estos... Porque nosotros tenemos universidades muy, muy buenas, superiores a las americanas en muchos casos. Y después, es importante que, digamos, las empresas que trabajan en el Perú siempre recurren a las universidades de acá. Y te digo, porque yo lo he vivido, vas y le pides a la universidad que te dé un reportaje del quinto superior del último ciclo. Entonces, en base a eso, tú estás, digamos, contratando a buenos... Que van a ser muy buenos empresarios el día de mañana. Claro, yo voy a...